registrado ok, entonces ya salimos y volvemos a invitar bueno si, recuerden que salen y vuelven, piden el permiso y no pasa nada, es mucho mejor te agradezco su merced ¿quién más tiene? Juan David por ejemplo Juan David, ¿por qué no sale el apellido? Juan David ¿qué? tiene que complementar ahí, ese creo que es un correo de invitado porque solo sale Juan David y los otros correos que la clase pasada pues no me salió, Samuel Acuña Romero, él está aquí, hoy ese es el nombre del alumno que está en la clase o es el nombre de un acudiente, le necesito saber porque esto es para ponerle la asistencia a la clase anterior el señor Juan David puede hablar ¿estará el señor Juan David presencialmente o solo está ahí activo en en el mosaico? ¿el señor Juan David está o no está? porque hay que siempre tener una asistencia donde me dicen los nombres y yo le pregunto bueno, entonces por favor me confirma su apellido que es tan amable Juan David, que es que hay un Juan David ahí pero me tocó corroborar porque a veces ponen el nombre del papá entonces a veces yo me quedo buscándolo entonces por eso para ponerle bien la asistencia Luis Gabriel Ceballos ¿Usted es Luis Gabriel? o sea que usted está entrando por el correo institucional parece que no sí, estoy aquí entrando con el correo institucional ¿y por qué dice Juan David? si usted es Luis si usted es qué ¿cómo es? Juan David Ceballos Montaño ¿Usted es Juan David Ceballos Montaño? sí sí, aquí está ok listo entonces ya los va uno identificando sí, porque si dice Juan David aquí puede haber más Juan David o lo que digo en la clase pasada había un Penélope había una chica un invitado Saray entonces los correos tienen una una qué una contraseña mejor no sirve para entrar la primera vez y tienen que cambiar la contraseña sí, está bien eso es cierto pero es que es perfecto es que si uno ve si usted ve la pantalla de los invitados ahí solo dice Juan David todos dicen apellido y nombre a eso me refiero bueno entonces no pasa nada entonces solo identificarlos y y también necesito saber quién quién era la clase pasada Samuel Acuña Romero Camila Sánchez dice 6-3 creo que aquí no hay 6-3 y no salían las listas había otro estudiante que tenía Saray Candoval entonces necesito que por favor quién era la que entraba con con el nombre de Saray yo creo que yo decía que era Sánchez Barriga Saray Mariana es cierto Buenas tardes soy Karol 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 ¿y tú era la que entraba con con el de Saray? no señor acá vas a entrar a uno listo bienvenida Karol entramos para el institucional ok perfecto ah listo ya acabaron de entrar listo ya es que estaba preguntando a los de la clase pasada que trajo un link diferente ah listo si estoy como todavía despejando esas dudas quiero saber si está Diana Camila Mercado Sánchez es de aquí creo que ella no es de aquí Sánchez Barriga Saray Mariana está bueno como que hoy no entró y había una esto si fue como una pega que alguien entró a hacer una pega la clase pasada alguien que entró con otra persona entró con el nickname de Penélope quien sería esa persona yo no puedo ponerle una asistencia a Penélope porque no me aparece en la lista alguien alguien sabe de ese nickname que usó de pronto la clase anterior señor quien me dice por favor su nombre y apellido quien fue el que usó el nickname Penélope de la clase anterior bueno por ahí yo lo escuché pero si no me se identifica con el nombre no puedo le queda la falla la clase anterior precisamente estoy preguntando para que no les quede la falla para que me confirmen quien usó ese nickname Penélope en la asistencia me sale Penélope lo mismo Marcela Pedraza Arley Cruz Marcela Pedraza si está listo ya pregunté pues ya simplemente pues son como uno dos tres cuatro cinco y seis asistencias que se dejan de marcar pues porque nadie se apersona de eso y Juan David ¿cuál nickname usó antes? Arley Cruz ¿señor? ¿qué usó la clase anterior Arley Cruz sí tengo la contraseña institucional pero usted ¿cómo entró como tenía el nombre de la clase pasada? Arley Cruz Rosaria Juan Juan David Montaño bueno sí ese es su nombre sí yo sé sí pero ¿se entró con el mismo nombre de la clase pasada? Miró acá está la lista de la clase pasada entonces si ustedes ven hay un Samuel David Acuña que no sé quién sería él porque no está en la lista si ustedes ven aquí sale Acuña Romero y aquí no sale en la lista eso me refiero si se entran con el nombre del correo del papá pues sale el nombre del correo del papá entonces no sale la asistencia no sale en la asistencia entonces quería solucionar eso si por ejemplo al otro era Camila Sánchez que solo salía Camila Sánchez y uno dice bueno cuál sería tenía esas dudas con una que sale Saray y otro que sale Sebastián Alonso bueno Sebastián Alonso sí lo identifiqué porque es el apellido de él está un poco confundido entonces simplemente para corroborar eso pero si ya pregunté y no salieron a decir no es que ese soy yo profesor pues entonces por eso uno hace la pregunta la salvedad Felipe Ruiz Velázquez me toca ahora de ahora en adelante estar mirando la asistencia y la lista para evitar como inconveniente porque de pronto es una persona que es ajena a la institución y no podemos correr esos riesgos quiero ser muy claro me tomo este tiempo precisamente para hacer eso y según lo que veo esas cuatro que existieron la clase pasada fueran los que estaban despistados o no eran de acá por eso hago la pregunta si no me aclaran eso y luego dicen yo sí estaba y dicen ¿por qué no informó el día en que yo pregunté? especialmente para evitar ese malentendido porque ya de acá en adelante se asume que todos tienen su correo institucional ¿listo? entonces ya entrando en lo que es un poco ya la clase pues hablábamos de los elementos básicos del dibujo ¿cierto? y pues voy a compartir un poco pues lo que es voy a poner a a usar voy a usar la pizarra que no la he usado entonces voy a experimentar con la pizarra no tengo el lápiz esa de pizarra de tableta pero con 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 el mouse repasando lo que veíamos la clase pasada hablábamos de elementos básicos ¿cierto? uno era el punto el elemento bueno el el punto voy a escribir el punto el punto ¿cierto? ¿y cómo por medio del punto? creo que esto es muy básico ¿no? lo que estoy viendo estoy experimentando un poco con esto entonces me excusan porque pues estoy usando el mouse entonces el mouse siempre es como un poco engorroso veamos un poco acá José Antonio Bermúdez él había entrado había salido ¿qué pasó? señor Bermúdez ¿qué pasó? porque salió y volvió a entrar por favor si entran no salgan porque de pronto yo me pongo a dibujar y pues en eso uno uno se le puede pasar las cosas o sea de pronto uno no los deja entrar pero porque está uno un poco ocupado entonces decíamos que el punto ¿cierto? sí perdón profe es que tengo un poquito de interferencia y se me salió listo listo procurar cerrar las otras ventanas pues yo entiendo que cada quien tiene su plan de internet y todo esto pero buscar que sea lo mejor posible que que ruede eso o sea que ande porque es que si tengo ventanas abiertas ya me está generando un conflicto por ejemplo facebook no puede estar abierto nunca jamás porque facebook es lo que recalienta los equipos y los dañe porque es que usted se pone a ver vainas y cada vaina es una carga entonces usted lo rueda fácil pero cada comentario es como si se estuviera cargando una página entonces le quita todos los recursos no pueden tener eso abierto ni youtube ni nada o si no van a estar saliéndose y además no estarán concentrados entonces una recomendación que les hago vale decíamos que el punto decíamos que la línea que ojalá pudiéramos aprender a hacer líneas verticales y derechas en la en la bitácora cierto que para hacer personajes podíamos hacer personajes usando los elementos básicos también como claro que es que esta aplicación es chévere pero con una tableta y un lápiz entonces y no se puede retroceder bueno y este cuál es el borrador ese es el borrador borrador entonces decimos que este si no puedo me toca devolverme al tablero normal el triángulo cierto el cuadrado cierto y el círculo cierto y decíamos que con cualquiera de estos y las líneas podíamos hacer estructuras de de personajes estructuras de cosas estructuras de animales primero en lápiz y luego que ya tenemos como las estructuras de los otros pues en en tinta no pues veamos por ejemplo decimos que bueno una persona puede puede componerse de puede componerse de de un círculo que viene siendo como la cara cierto entonces uno puede decir bueno voy a estructurar personajes y puedo hacer la cara como círculo aunque no se deja agarrar aquí bueno y el tronco por general puede ser un un rectángulo cierto y las piernas también serían rectángulos como decíamos salirnos un poco de la estructura básica que manejábamos en primaria que es la colombina yo le digo la colombina ¿por qué? porque supuestamente pues ya avanzando tendremos más conocimientos de las otras materias y todo va a confluir en que tengo que mostrar también esos conocimientos la geometría es clave cierto entonces si yo digo que los brazos por lo general estos tipos de brazos pues son antebrazos cierto o sea hacer los antebrazos los brazos y las manos las manos con sus dedos bueno siempre mientras que uno le coge y decíamos que a partir de esas estructuras bueno y debía haberlo hecho de otro tono porque supuestamente esto lo estaría haciendo en en un lápiz para que yo pueda borrar o sea todos estos errores supuestamente cuando uno está aprendiendo pues tiene la posibilidad de ir borrando y por eso uno usa la bitácora para borrar lo que quedó mal cierto y y y corregir pues si estoy acá haciendo la estructura pues voy como boceteando ¿por qué? porque sé que esas líneas en lápiz luego las voy a borrar y hablábamos un poco de dibujar qué era lo que yo hice en las vacaciones cierto qué hice en las vacaciones entonces había unos ejemplos que eran por ejemplo en este caso podríamos decir que este personaje aprovechó sus vacaciones digamos que jugando tenis entonces digamos que aquí están lanzando la pelota de tenis y ustedes ven yo como hice la mano pues uno ya tiene como a veces trucos y la mano yo la hago como si fueran zigzags pero de todas maneras aquí el centro de la mano siempre va a tener como un círculo es de donde sale cada triangulito por ejemplo si ustedes ven aquí en el codo yo también pongo un eje de articulación en los hombros también estoy estructurando o sea que me salgo de lo básico desde la colombina en el sentido de que la colombina solo tiene tronco piernas cierto y unos brazos y ya entonces la idea es salirnos de ahí y ir complementando pues listo yo puedo partir de aquí pero de aquí voy a hacerle el tronco o sea que ese tronco va a ir hasta acá aquí van a ir los hombros y luego si saco los brazos decíamos un poco eso como como hacemos unas líneas paralelas para resolver piernas cierto pero no solo las piernas sino ojalá adelante pierna y todo eso pero bueno si no somos tan diez pues bueno por lo menos que tengan los brazos dobles o sea con cuerpo si con un poco de volumen salirnos de eso cierto y hacerle un poco los pies o sea que adquiere un poco de volumen solo haciéndole una línea al lado de esas líneas que hacemos como brazos o del cuello cierto y decíamos que ojalá pudiéramos de algún modo también caracterizar caracterizar nuestra manera de ser o sea como somos nosotros cierto si yo digo y luego bueno esto está en el lápiz yo digo bueno pues si yo soy así o no yo soy más alto entonces tendría que haber hecho un rectángulo del tronco más alto cierto si yo digo ah bueno esto luego tocaba entintarlo uno dice sí entonces después de eso yo digo no me había quedado mal el tronco cierto pero ya sé ya tengo las líneas guías pero tengo que pasar encima de ellas y corregir porque yo sé que me quedó mal entonces no voy a entintar esta línea roja siempre digo bueno si la pantaloneta es más ancha entonces paso un poco por fuera y lo modelo mejor después borraré esto rojo cierto cuál es la idea que aprendamos a leer entre líneas en lápiz y reteñir lo que es no es pasar por encima del error es decir no puedo pasar por ahí porque ahí me quedo mal tengo que pasar un poco un poco más hacia la derecha un poco más a la izquierda y hacer ese tipo de cálculo que no tienen si ustedes ven es como el cálculo uno dice no porque el cálculo siempre sigue usted la línea el cálculo es como una trampa usted no está analizando nada usted simplemente está siguiendo lo que ve el que haga un mal calco pues está muy mal porque entonces el calco es como si le soplaran a uno por donde ir obviamente hay que tener observación y todo pero no tienen ningún misterio en eso hay que tener cuidado porque no se trata de de entitar las líneas que quedaron mal porque cuando estamos boceteando van a haber muchas muchas líneas sobrepuestas muchos borrones y tenemos que identificar donde me equivoqué y donde no obviamente en ese ejercicio pues a veces cometeremos errores y pondremos corrector o pondremos borrador por ejemplo cuando estamos estructurando es con borrador y cuando no es con corrector cierto eso desde el punto de vista de lo que íbamos a caracterizar para la clase como tarea y la tarea era como qué hicieron y la idea era que cada una de estas cosas esperen un momento a ver si puedo ampliar un poco más esto y la idea es que cada se puede disminuir y la idea es que cada una de estas cosas cierto tuvieran como su marco o sea es listo yo hice esto cierto hice esto cierto hice esta actividad primero estaba bueno digamos que ahí estaba jugando tenis pero bueno faltó un pedazo pero lo que yo quiero que ustedes vean que es como vamos construyendo una imagen compleja con elementos básicos que es la línea que es el círculo que puede ser el triángulo cierto el triángulo por ejemplo está en los dedos de acá el triángulo también podría estar en los rasgos de la cara entonces podríamos decir bueno pero es que aquí faltó la cara sí faltó la cara entonces vamos a bueno aquí no hay deshacer entonces esto que es borrar entonces vamos a decir listo entonces la cara pero también la idea era como escoger es esto corro esto para acá bueno lo que es la adaptación de cualquier aplicación por eso también cuando uno hace preguntas porque a todos se nos presentan esta clase de inconvenientes y la idea es como reconocerlo eso no pasa nada a veces uno se puede sentir como atacado no sé porque si todos pudieran de pronto uno dice no yo no pude pero hay que hablarlo porque pues todos tenemos unos recursos tecnológicos que pronto los aplicamos mal entonces es bueno hablarlo para uno dar como unas recomendaciones a seguir para que se pueda solucionar esos problemas cierto a mí también me pasa eso es como lo estoy ensayando hoy no hice como ninguna práctica pues porque a veces el tiempo es muy limitado pero muchos dirán unos dirán si me sirve o no me sirve por ejemplo para ustedes les parece mejor este que el tablero cuando yo me pongo a dibujar sería una buena pregunta desde mi punto de vista cuál de esas dos técnicas les parece que es mejor este tablero de acá o el tablero en vivo sería una buena pregunta cuál cree que es más eficaz porque en ese sentido uno puede tener un diálogo mucho mejor con ustedes entonces decimos que listo hice este pero también hice otras actividades hice otras actividades entonces al lado de este iba a ser la otra actividad que hice del aprovechamiento de mis hobbies recuerden que estamos hablando un poco de que las vacaciones supuestamente pues tenemos cierta libertad cierto en nuestro tiempo libre cuando cumplimos nuestros deberes y obligaciones tenemos una libertad de decidir sobre qué podemos hacer nosotros y pues la recomendación que se les hacía o que yo les hacía era que uno en el tiempo libre debe aprovechar para desarrollar los talentos que uno tiene que son propios de cada individuo que a veces no se comparten con los amigos del entorno que a veces son especialmente suyos ellos no los tienen y probablemente pues para desarrollarlos usted tendrá que buscar otro espacio buscar otros medios para usted lograr tener el desarrollo adecuado de eso si por ejemplo la danza por ejemplo el patinaje por ejemplo de guitarra tocar algún instrumento o inclusive también el arte cierto que también son cosas que si usted quiere desarrollar por fuera le toca buscar esa clase de cursos esa clase de sitios donde dan de pronto apoyos o donde dan como becas porque de todas maneras las circunstancias de pronto para muchos no son las mejores y toca buscar un sitio que sea como que lo logren financiar y a veces en el deporte está en en las localidades a veces en lo cultural y en lo deportivo pues pueden haber cursos pueden haber proyectos cierto proyectos vacacionales entonces ahí toca buscar y por lo general cuando los que van allá no son todo un curso son un grupo que simplemente si está interesado en eso entonces no meterse en un curso que usted no esté interesado obligado no se meta en un curso si porque una cosa es lo que usted quiere ser y otra cosa es lo que quiere ser lo que sus papás desean que usted sea que de pronto puede ser bueno también ensayar no está de más pero ojalá de los dos estén en consenso y decir si yo quiero eso estoy de acuerdo o se pregunte se consulte para evitar que no haya una apatía o que no haya un rifirrafe entre los dos de poder aprovechar muy bien esos cursos porque así sea cualquier disciplina cualquier disciplina nos sirve para fortalecer nuestro nuestro carácter nuestra nuestra organización cierto para ser un hombre responsable sea cualquier disciplina deporte también es muy bueno cierto y el deporte también es cultura porque también hay compañerismo también se comparten muchos valores y de todas maneras aprovecharlo porque de pronto no pude acceder al que yo quería pero de pronto se logró conseguir algo alterno es el mejor algo que nada y de pronto si yo demuestro acá que si soy responsable me apoyan acá pero recordemos recordemos que siempre los papás o los adultos van a estar mirando la respuesta que yo tenga o la acción que yo tenga hacia las cosas para ellos poder decir que confían en uno si los resultados que uno demuestra pues logran que esa confianza se fortalezca y logran que ese apoyo sea más firme o sea si le dan una oportunidad no la desaprovecha aprovechela para que después no siempre la sigan apoyar ¿cierto? porque si ven que usted entró a un curso de esos libres que pues que es más autónomo porque es que no es obligado o sea usted no tiene necesidad de ir obligado pero si no pues pierde el cupo pierde la oportunidad y se la dan a otros entonces cuando usted hace eso pues probablemente luego quiera algo y van a decir no porque mire lo que pasó la vez pasada pam 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 entonces también es no solo como aprovecho el tiempo libre sino yo como respeto eso lo valoro y lo integro a mi vida lo integro y lo proyecto a futuro ¿cierto? y lo hablo con la familia porque de todas maneras la familia es el apoyo incondicional para todo y el apoyo de la familia es fundamental entonces no esperen que la familia lo apoye cuando usted no demostró como compromiso con usted y con y con los sacrificios que implican tener uno de esos trabajos libres extra ¿sí? que también el padre o el acudente puede estar en vacaciones y hacer ese esfuerzo para llevarlo hasta allá para recogerlo para de pronto comprarle un accesorio un material un uniforme como para que no es que ya no quiero ya me se me pasó se me pasaron las ganas eso solo fue porque me regalaron los patines y y yo quería ir a patinar ahí y ya después ya se me quitaron las ganas ¿por qué? porque detrás de eso viene una serie de cosas que 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 son esfuerzos que son dineros y que no se pueden no se pueden subvalorar entonces hay que valorar ese tipo de cosas y si yo ya me lancé a eso pues asumirlo como persona probarlo ensayarlo dedicarme a eso para ver si lo logro hacer o no entonces si yo digo listo entonces o cosas también aquí lo decimos como ese tipo de cursos que se pueden dar con una orientación pero si yo no tengo para eso sí eso estoy explicando un poco lo de la clase pasada sí estoy como un recorderis porque es que solo me enviaron como dos trabajos entonces es un recorderis para los que lo quieran enviar esta semana pero para esta semana tendríamos que hacer otra actividad entonces voy a salirme un poco de acá porque era un recorderis de los elementos básicos del dibujo gracias por participar Lorena Camacho cierto y los que participan pues les agradezco y tendrán los voy a tener en cuenta porque también es parte de este desarrollo socioemocional de yo participar de poner ideas cierto de también colaborar en esa construcción del conocimiento porque a veces el profesor puede olvidarse de una cosa o yo puedo también aportar a la clase desde mi punto de vista cierto también yo les agradezco mucho a los que participan y pues tendré en cuenta para el punto positivo sí entonces voy a irlos anotando acá entonces los que participan en el chat también los que hablan es una manera como irse soltando en la participación social yo puedo empezar a participar en el chat y ya cuando me sienta decidido para hablar hablo por ejemplo aquí quiere participar la compañerita la estudiante Carol Michelle entonces Carol Michelle Sandoval si quieres hablar pues puedes hablar una pregunta la tarea toca hacerla por pint o por otra pint por qué por pint o pint no no yo lo estoy haciendo así como estuviera en paint cierto pero no ustedes tienen que hacerlo en una hoja de plancha recuerden que en la primera clase decíamos cómo debo presentar los trabajos qué materiales necesito entonces hablábamos de la bitácora que la bitácora es un vuelvo un poco a repasar eso pero decíamos decíamos que a ver me voy a poner en primer plano a ver si para que me puedan ver mejor entonces decíamos un poco decíamos un poco que este era creo que dice primer plano pero yo no sé si es cierto o no yo estoy aquí también igual iba a ensayar aquí pero bueno vamos por parte que también yo estoy como explorando acá este es pero creo que no puso en primer plano en un momento vuelvo a a ver si supuestamente está en primer plano pero estoy también compartiendo esto entonces Carlos recuerda que decíamos bueno hay un trabajo que está aquí pero yo no os voy a poner a dibujar en paint porque si no más yo estoy haciendo esto y supuestamente yo tengo práctica con el mouse el mouse no es un lápiz y la coordinación espacio espacial del mouse es virtual para hacer esto no estoy diciendo que lo hagan en paint yo estoy explicando en paint pero la primera clase yo les dije que tenían que usar eran carnes porque lo que ustedes tienen que hacer es con lápiz en una hoja de esas primero para soltar la mano en este cuaderno en el gym book practican y luego pasan a la hoja de plancha que la hoja de plancha es esta cierto y voy a ver si puedo activarlo desde acá desde mi desde el celular que de pronto se ve mejor entonces voy a activar acá el celular pero está lo voy a girar entonces acá desde el celular si lo ven pero no lo ven desde allá entonces yo estoy como invitado aquí voy a ver si lo puedo compartir desde el celular no sé si lo están viendo o voy a mirar acá porque de pronto estoy yo también como invitado entonces y qué actividad tocaría hacer bueno esa era la de la semana pasada lo de lo de que hicieron en vacaciones cierto pero recordemos que nosotros tenemos una página entonces voy a compartir aquí en el momento que hay alguien ahí alguien llegó o alguien que carol michel sandoval si ya participó quiere volver a hablar pues tiene que ya participó bajan la mano si quiere participar la alza si señor entonces carol michel ya quiere volver a hablar o si señor a ver qué va a decir profesor eso lo venden como blog o es hoja de plancha normal no son dos cosas aparte una cosa es el blog que es cuando yo suelto la mano precisamente para no dañar la hoja de plancha la hoja de plancha es mi plancha mi trabajo mi trabajo final de presentación es claro o sea tengo un trabajo para trabajar como para calentar la mano ese es el blog donde yo puedo escribir puedo dibujar sin temor a que quede feo cierto pero estoy practicando para luego pasar el original a la plancha es como cuando uno hace los ejercicios de matemáticas hay un cuaderno donde usted hace suma, multiplicación, división y hay un cuaderno donde usted ya tiene bien el cuaderno para que se entienda es lo mismo en el cuaderno de la bitácora yo suelto la mano escribo rayo hago círculos hago líneas busco personajes busco caras y cuando ya lo vea bien lo paso a la hoja de plancha la hoja de plancha es diferente la hoja de plancha es un blog de hojas de plancha que tenía mimbretes usted ve ahí dice alumno dice profesor en el blog de bitácora no dice nada en el blog de bitácora es simplemente para como un cuaderno de apuntes como un cuaderno de cualquier materia pero cuando tiene que presentar un trabajo de matemáticas de hoja de hoja de examen por ejemplo es lo mismo aquí la hoja de examen sería la hoja de presentación sería la hoja de plancha y la hoja de plancha es DIN A4 por eso tienen que verse el video claro que ese video que es incompleto entonces simplemente es hoja de plancha que es DIN A4 o que es BON28 Juan David entonces cuando David se le cayó la red pues vuelve a pedir ingreso entonces en el chat les voy a escribir el tipo de papel que es que es un papel más gruesito que el de la bitácora entonces es papel DIN A4 ¿cierto? papel DIN A4 ¿cierto? o BON28 ¿cierto? o también pues que también es como que también puedan usar porque con esto que está cerrada la papelería no sé qué X, Y o Z pueden usar el de cartulina el cartulina en un octavo ¿cierto? en su defecto de un octavo simplemente uno dice eso como que sea más durito un papel más gruesito porque a veces tienen que usar colores y entonces ese tipo de papel de resiste es el ideal ¿cierto? entonces yo quería vamos a mirar qué actividad había para hoy pero la actividad de hoy tiene que ver más igual seguimos con los elementos básicos del dibujo y todo esto pero a ver comparto un poco el escritorio para salirme un poco de la pizarra electrónica y nos vamos a la página de la asignatura y vemos los contenidos que se ven en sexto que es como nuestra brújula nuestro itinerario mientras que empiezan a designar las guías por mes porque lo que les digo semipresencial y virtual no es lo mismo que presencial en presencial se hace un trabajo por semana estamos en semipresencial entonces yo puedo decir que el trabajo de la clase pasada lo podemos dejar en los primeros 15 días cierto y esos otros 15 días pues podemos dejar el otro trabajo cierto creo que alguien cogió la pantalla ojo no cojan la pantalla si no me toca aquí bloquearlos voy a bloquear porque entonces me empiezan a bloquear y pues no no se puede entonces voy a otra vez a cogerla voy a permitir otra vez vuelvo a coger esto y ahorita haremos una sesión de preguntas entonces Jessica Lorena ahorita voy a explicar primero el tema de los otros siguientes 15 días como para que también vayamos porque estamos a 15 entonces también lo podríamos ver dentro de 15 días entre los otros 15 días podríamos seguir abordando esto pero es necesario mirar donde consulto yo la información de la página cierto de Santiago Ávila acabo de llegar y si está si está pues es mejor uno corroborar y curarse de salud para que llegue alguien extraño listo igual mantenga la mano levantada por favor no la baje porque ahorita en la sesión de preguntas les voy a dar la palabra sino que simplemente vamos a mirar esa página mientras que los otros también se entusiasman a levantar la mano la página la página htps dos puntos slash slash expresión artística cuatro cierto punto wixsite no es wix aquí yo estaba mal es wixsite.com cierto slash e xp a lt guión al centro corporal y las corporal y las iniciales de el colegio colegio villa elisa listo doy enter y ahí voy a llegar acá a las clases sincrónicas acá yo también estoy subiendo las clases sincrónicas entonces aquí ustedes pueden consultar por ejemplo lo que se vio en la introducción lo que se alcanzó a grabar de la introducción entonces uno diría bueno que fueron las pautas de los materiales y ciertas cosas pues aquí se subió esa clase y aquí yo estaba hablando un poco pero esa clase duró 32 de grabación porque yo no me di cuenta que están grabando los otros y pues quedó como cortada pero esa es una herramienta que yo puedo usar para repasar contenidos que fue lo que se dio la clase anterior que yo no me acuerdo bueno entonces me meto acá a esa página y voy a compartirlo en el chat y en el chat no se nos va a olvidar no se nos va a borrar porque queda ahí pero simplemente yo me meto a la reunión busco en el chat despliego o sea miren lo que voy a hacer acá capturé el link cierto me meto al chat estoy acá en el chat yo lo desplegué porque ustedes ven aquí respuestas anteriores contraer todo porque cuando ustedes entran aquí está todo contraído entonces ustedes van a decir no pero el video no está acá tienen que coger aquí donde está azulito y donde están todos los comentarios y ver respuestas entonces ver respuestas por aquí y aquí van a salir las respuestas y van a salir el video quiere ver todas las respuestas anteriores bueno ahí sale todo el material porque por general no aquí sube material de apoyo material didáctico o lo sube también arriba en los archivos listo y ahí se puede ver el video de las clases si hay cinco clases se puede ver el video de las clases este es el horario de clases sí ahí está el horario de clases muy bien pero el horario del calendario donde nos metemos es en ese ¿no? ese es como para guiarse en el de Google y aquí yo despliego esto y si yo tengo un aporte que hacer pues pongo responder ¿cierto? y aquí yo voy a poner entonces el link ¿cierto? y digo esta es la página de la asignatura ¿listo? para ver los videos de las clases o mi material didáctico ¿listo? para consultar información no porque yo todavía no le he puesto enter o sea hasta ahora no se ve que aquí dice Martín Morales porque yo no se ve a ver le voy a abrir la página le voy a abrir el micrófono y nos comenta qué es lo que pasa qué es lo que no se ve no se vio el chat no señor y entonces ¿qué estaba viendo? ¿qué era lo que estaban viendo entonces? en blanco no se veía nada ¿están viendo una pantalla en blanco? sí señor no se veía nada y nadie vio el chat no señor bueno gracias por responder igual el chat es donde donde se metieron pero si no lo vieron entonces yo miro a ver qué pasó acá esperen un momento a ver qué fue lo que pasó no se ve la imagen bueno igual ahí está el link el link en el chat si lo ven ¿cierto? porque el chat si los vemos en el chat sí señor bueno es que lo que me interesa es que hagan clic ahí y sepan que ahí están los videos de las clases si si no lo pudieron ver acá en vivo pues por eso les dije expliqué yo lo pongo en el chat o sea copié el enlace que sale en las direcciones de correos electrónicos lo copié copié todo ese chorrero y lo puse acá en el chat para que ustedes tengan la posibilidad de cuando se meten a la reunión mirar todo el chat ahí dicen ahí dicen ahí está la dirección ahí yo hago clic no tienen que anotarlo en la bitácora simplemente se meten al chat y ahí está si lo ven ahí y ahí tienen un me gusta de Matías Zúñiga ¿cierto? entonces eso es como para que nosotros sepamos dónde puedo yo entrar y encontrar una dirección para consultar si ustedes dicen yo no me acuerdo de la dirección de la asignatura ah esa está en el chat entonces yo me meto a la reunión de todos los lunes y miro el chat y digo ver comentarios anteriores si no despliego los comentarios anteriores no voy a ver nada voy a ver blanco de pronto ese blanco que veían ustedes era porque no pusieron desplegar comentarios anteriores si no lo despliego eso no sale en los comentarios entonces de pronto pudo haber sido eso o de pronto pudo haber sido que su internet está lento o de pronto que no le alcanza los recursos porque no está configurado de una buena manera entonces lo ideal es uno descargar esta aplicación desde el correo de la institución no desde el play desde el google play ah no si desde el google play si toca este si este si toca desde el google play entonces si yo digo bueno aquí ustedes no están viendo aquí no están viendo la página de la asignatura no señor no señor no señor entonces voy a voy a voy a dejar de compartir y voy a compartirlo de otro modo les voy a compartirlo desde escritorio a ver ahí ya la ven que tienen los dibujitos sí señor rosados y eso señor se dice introducción señor a eso era lo que hice ahorita sí señor sí listo perfecto les agradezco miren y lo que hice ahorita con Microsoft Teams fue esto un momento a ver dónde estoy dónde estoy aquí si ven acá el chat ya ven el chat sí señor eso fue lo que yo hice ahorita miren muchachos si ustedes quieren ver la información el material que compartimos aquí está acá o sea este video está acá pero este video lo quitan cada 15 días o sea que estos videos que quitan acá cada 15 días si ustedes lo quieren ver después de 15 días lo consultan acá en la página acá aquí yo los voy a ir subiendo para que cuando se los quiten en el chat ustedes lo puedan consultar acá porque a veces tenemos un trabajo atrasado y borraron el video cierto entonces si pasa eso yo tengo que venir acá listo y dónde está la dirección en el chat entonces esta dirección para yo llegar acá está en nuestro chat al final de la al final de esa clase porque no digamos pues la conversación tienen que buscarlo entre más clases haya pues más comentarios y tienen que saber más o menos en qué fecha fue que yo lo publiqué entonces pues en la bitácora si la tienen de una vez la bitácora si no es para eso entonces ponen la fecha de hoy ponen 15 de febrero si desde 15 de febrero está en el chat ponen chat dirección dirección cierto dirección asignatural para que no se queden buscando entonces porque a veces uno se queda buscando y se pierde mucho tiempo entonces a veces estar organizando un poco ese cronograma de publicaciones o que se vio en la clase que también para eso sirve la bitácora que yo pongo fecha y digo bueno el trabajo que dejaron hoy fue el trabajo trabajo de hobby cierto del hobby el hobby que es el talento en las vacaciones cierto por ejemplo pongamos ese término hobby es eh de del hobby en vacaciones listo ese sería el primer trabajo que es la primera nota que tendríamos nosotros sería ese cierto que también yo les decía que quería ver cómo dibujaban qué habían aprendido en primaria cómo estaban dibujando listo ahí está el chat entonces en el chat si ustedes ven aquí está la dirección entonces ustedes harían clic aquí y ahí los manda a ese mismo a ese mismo a esa misma pantalla entonces lo único que tienen que hacer es buscar su curso listo es correcto entonces teniendo en cuenta ya eso cierto pues vamos a ver en esa página lo que se veía cuando estaban eh cuando uno estaba presencialmente y cuáles y lo que debería ser el siguiente tema por lo general estaba en los contenidos de planes de mejoramiento de cada trimestre yo podía ver los planes de mejoramiento de primer trimestre de segundo trimestre y de tercer trimestre este era el de primer trimestre ¿por qué? porque a veces a final de trimestre cada quien tenía que hacer los trabajos que le faltaban si llegaba a perder entonces si yo no hice de ocho trabajos de diez pues aquí consultaba qué fue lo que se hizo ¿por qué? porque en esa época uno se podía enfermar entonces me enfermé me inyesaron el pie entonces duré tres semanas por fuera entonces iba mirando cuál trabajo era que le faltaba aquí estaba el de las vacaciones pero aquí cuando estaban juntos pues se podían reunir por parejas hablar de qué hicieron comentarle al compañero el compañero tenía que escribir lo que el otro le decía en este caso no en este caso les toca a solos porque esa dinámica pues con este distanciamiento y aislamiento no se puede hacer pero acá hay un ejemplo de un trabajo que hicieron en ese momento que estaba explicando un poco lo que se hizo en vacaciones del compañero qué fue lo que entendió cómo se imaginó qué hacía el compañero en vacaciones entonces simplemente representaciones muy básicas ustedes ven aquí también estaba haciendo lo de cómo logro hacer una figura con figuras geométricas con formas geométricas las complemento para lograr hacer una figura y empezar a salirme y a complementar mejor los personajes hacerles deditos hacerles cejas nariz orejas que a veces son detalles que toca ya empezar a darles a las personas o a las personas para que tengan unas características de identidad entonces en esta clase la idea es que dibujarme teniendo en cuenta lo que dimos hoy dibujarme ¿cierto? cómo soy yo cómo es mi cuerpo cómo son las características corporales mías mi piel mi cabello mis ojos mi contextura ¿cierto? mis gustos y entonces me dibujo yo y me dibujo yo en mi cuarto yo cómo veo mi cuarto cómo es mi espacio cómo la gente puede leer mi personalidad a partir de lo que yo tengo de los objetos que yo tengo en mi casa ¿cierto? a partir de los objetos que yo tengo en mi casa a partir de de mi manera de vestir porque aparte a pesar de que nuestros padres pues nos pueden estar comprando la ropa nosotros también tenemos una dirección de nuestros gustos decimos no, este no me gusta me gusta más el rojo me gusta más las niñas dirán no qué clase de colores les gusta más ¿cierto? o por ejemplo cuando se compran camisetas con personajes de cómic ustedes dicen no, a mí no me gusta este personaje o las niñas dicen no, es que los unicornios y si no es unicornio pues yo no no esa clase de cosas hace parte de mi de mi identidad de mis gustos entonces procurar dibujarse por ejemplo si yo soy hincha del nacional pues debe por ahí dar una bandera de nacional si me gusta jugar xbox pues por ahí puede estar el xbox si las niñas les gusta las barbies pues la conexión de barbies por ahí etcétera 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 entonces cómo soy yo el trabajo el segundo trabajo para este mes era ese cómo soy yo cómo me dibujo yo en mi espacio qué cosas me gusta hacer entonces si me gusta hacer el fútbol pues si me gusta jugar fútbol por ahí debe haber un balón de fútbol si me gusta dibujar pues deben haber unos colores por ahí si ustedes ven aquí estamos viendo lo que es un trabajo de esa época cierto y pues más o menos es así si yo soy de test trigueña clara si yo tengo los ojos verdes etcétera etcétera pero sólo yo yo en mi espacio y que mi espacio mi espacio y mis cosas me proyecten a mí por ejemplo vamos a hacer eh aquí reaccionaron a tú quien reaccionó ahí reaccionó alguien valeria hizo una reacción bueno de sorpresa listo entonces vamos a hacer por ejemplo un ensayo en este de la bueno hagamos una ronda de preguntas porque aquí yo veo a Lorena Camacho y ella lleva levantando la mano ya harto tiempo entonces vamos a darle la palabra a Lorena a ver si tiene alguna duda un aporte sí puedes hablar profe ¿qué hago si no tengo el blog que tiene la margen a dónde lo hago bueno bueno eso eso puede pasar la papelería está cerrada puede ser una hoja de esas de bitácora una hoja de esas blancas listo entonces hacemos las márgenes y procuramos hacer las casillitas para poner aunque sea el nombre desde el alumno lo que me interesa es que salga el nombre para evitar que que envíen trabajos que son de los compañeros realmente es por eso porque hay gente que le prestan un trabajo y es abusiva y entonces ni siquiera hace nada sino que envíen la foto que le envió el amiguito para evitar ese conflicto pues sí necesito que salga el nombre o por lo menos que salga el nombre si no si no tienen para las pero no ustedes deben tener reglas y hacen unas márgenes ahí con un marquito y luego le hacen una línea ahí que quepa su nombre ¿listo? mientras tanto mientras o sea cuando yo no puedo no quiere decir que que me quede varado no tengo que ser recursivo entonces usaré una hoja pero en blanco de esas de bitácora ¿cierto? y ya las hojas de bitácora sirven y como no estamos manejando no estamos viendo no es presencial pues la imagen cuando se toma la foto no se diferencia si el papel es grueso o delgado de verdad no simplemente que la hoja esté bien presentada no esté tan arrugada y se puede hacer ahí mismo ¿vale? a ver bueno sí señor listo gracias Carl sí entonces Valeria por favor disculpe profesor es que tenía una pregunta entonces en concreto ¿cuál sería la actividad que hay que hacer? ¿hay que hacer otra otra otro cómic o lo que hicimos en vacaciones? su merced ya envió la primera esa es una ¿cierto? la primera la clase anterior y que hoy explicamos un poquito esa es una eso es un trabajo en esos 15 días que quedan como ustedes son de sexto a ustedes no se les envió guías pero de todas maneras estamos como en esa inducción el hecho de que no les hayan dado guía no quiere decir que no vamos a hacer nada este mes ¿listo? eso no va a salir en la carpeta de guías allá del colegio no ¿dónde yo consulto lo que hay que hacer hoy? en el video en el video de hoy porque no hay en otro lado o sea no a mí no me dijeron haga guía para esto o esto ¿sí? o sea que los que no asistieron acá y quieren saber qué se hizo en la clase pues tienen que ver el video porque guía no se hizo ¿por qué? porque ustedes están en una adaptación de primaria a bachillerato entonces de alguna manera es una manera de evaluar qué están haciendo cómo lo están haciendo ¿sí? pero las directrices las estoy haciendo yo verbalmente no hay una directriz escrita pero sí podemos consultar la página o sea la malla curricular los contenidos del sexto están en la página por ejemplo yo no sé qué hay que hacer ah pues metas a la página del colegio que en plan de mejoramiento de sexto ojo que es en plan de mejoramiento no quiere decir que ya perdieron no lo que pasa es que plan de mejoramiento es hacer las cosas que no hice ¿cierto? que me quedaron mal hechas y todo ese compendio de trabajos por trimestre está aquí ¿sí? entonces la primera figura nos envía a esta página donde está cada trabajo por hacer entonces el primero que hicimos que es las vacaciones aquí en ese momento era presencial y era más un taller compartido con un compañero ¿cierto? pero puedo consultar más o menos de qué se trata el tema sí sobre todo el dibujo no puedo hablar con mi compañero porque estoy en confinamiento no pudimos hacer el ejercicio como estaba planteado pero quiero consultar quiero que toque hacerme una idea puedo consultar acá en planes de mejoramiento de la página de la asignatura de sexto ¿listo? y aquí está el segundo trabajo y también estarían todos los del trimestre todo lo que se va a ver en el trimestre está aquí acá está todo lo que se va a ver en el trimestre ¿cierto? sobre todo cuando yo no fui a clase cuando 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 tengo que hacer un plan de mejoramiento porque perdí la asignatura porque no entregué más de la mitad puede pasar que yo tenga que hacer el plan de mejoramiento entonces el plan de mejoramiento es hacer lo que me quedó mal o hacer lo que quedó con mala nota o hacer lo que me faltó y aquí es donde uno consulta ah bueno esta plancha ya la hice esta si la tengo ah esta no la entregué estuve pero me embolate no la entregué me toca entregarla para subir la nota entonces por lo general yo en la semana de evaluaciones recibo trabajos de gente que quiera recuperar nota o subir un poco la nota porque le quedó feita la plancha entonces en esa semana yo recibo planchas mejoradas o trabajos que no se entregaron independientemente si tienen excusa o no es como una semana que yo doy como como de de entregas pendientes si digámoslo de esa manera es la semana de evaluación pero la gente tiene que estar pendiente porque como es semana de evaluación muchos no se acuerdan y no envían eso entonces son cosas son cosas que tienen que estar organizadas y y las haciendo porque en la semana de evaluación seguramente no tendrán tiempo para hacer eso las personas que son organizadas dicen listo yo voy haciendo estos trabajos y en la semana de evaluación ya el lunes yo envío todo eso porque ya lo tengo hecho ojo porque yo no estoy diciendo esa semana tienen que hacerlo no luego no quiero problemas con los profesores que dicen no es que el muchacho no se presentó a la evaluación porque porque usted los puso a hacer eso no es una opción eso es opcional siempre y cuando no eh perjudique sus presentaciones de exámenes se hace una oportunidad que se le da a esa persona de entregarla ahí sobre todo ¿por qué? porque este año están pidiendo que entreguen las cosas a tiempo es por ejemplo ahorita yo les puedo recibir esto de febrero porque ustedes están entrando de primaria y hay una excepción ahí para mí hay una excepción y yo les recibo así la orden sea que yo digo no están en adaptación y y mientras que se vayan adaptando pues yo les voy a recibir esto que están pasando de primaria a bachillerato entonces este trabajo que no me entregaron esta semana listo entonces me la entregan esta semana pero también recuerden que tienen que empezar a hacer el otro trabajo vamos a trabajar solo esos dos y la idea es que ojalá los presenten pero también para que conozcan la dinámica de la asignatura donde consulto yo las cosas bueno Sandoval Michelle tiene otra pregunta o se le olvidó bajar la mano alguien más tiene preguntas y aquí hay otras dos personas que están pidiendo entrada pero en general lo que yo les decía se les cae la red entonces también se me puede caer la red porque estoy mal ubicado en la casa de pronto yo estoy ubicado cerca de algo de metal o estoy ubicado al lado de un muro entonces toca cambiar de sitio cuando la señal se me cae cada nada y yo tengo todo cerrado yo veo que sigue cayéndose la señal tengo que cambiar de ubicación en mi computador porque entonces hay unas cosas que están haciendo interferencia entonces toca consultar cómo mejoro yo mi señal de red entonces no poner el wifi en un sitio donde haya cosas de metal o cosas de de espejos o cosas eléctricas que también generan interferencia y buscar más bien que quede al lado de una ventana ¿sí? para que la señal entre rápido sobre todo el wifi y que yo entre el computador y el wifi no haya con muchos obstáculos que la ventana esté despejada que el computador no esté en el cuarto interno mejor dicho entre el wifi no pueden haber muchos muros de interferencia porque cada muro implica que las ondas tienen que traspasar el muro y en eso a veces se cae entonces eso también puede puede estar pasando cuando se cae mucho el wifi ¿listo? pues mirar hacer ensayos entonces lo hice acá se me cayó mucho la red entonces me voy a hacer un poco más acá no me voy a hacer en mi cuarto porque el wifi está en la sala entonces me toca hacer un poco en la sala y mirar en qué espacio yo me acomodo donde está el wifi que no moleste a los otros porque es que también es eso yo que me pueda concentrar y que no me genere interferencia y no se me caiga la red ¿listo? ¿quién más tiene preguntas? ¿Sandoval tiene otra pregunta? si no hay más preguntas pues ¿tienes otra pregunta? sí señor a ver ¿quién será? bueno y no pude como hacer el ensayo con el celular yo podía grabar desde acá no me tocó salirme como de acá para pasarme acá ¿cuál es la pregunta su merced? porque ya se tienen que ir a la otra clase profe ya comenzó la clase de inglés por eso entonces esa era la pregunta entonces si ya tienen que retirarse la pregunta la dejaremos por la otra clase ¿les parece? entonces gracias por asistir que estén muy bien pero esperen un momento no se hagan a ir todavía que no se hagan a ir porque toca descargar la lista de asistencia ¿listo? no se hagan todavía listo ya la descargué creo que no la había descargado ya si se pueden retirar profe se fue Martín antes de que usted descargara la asistencia ¿y quién más se fue? ¿Martínez? bueno es que bueno a ver si se pasa se fue Martín Portillo Martín ah bueno listo entonces yo lo voy a tener en cuenta aquí y de pronto igual ahí sale porque yo creo que ya había pedido una asistencia no sé si estoy mal pero es bueno profesor al inicio de clase y al final profesor saque la asistencia porque si uno la saca al principio al final es más fácil que salgan todos listo bueno entonces no siendo más pueden retirarse y que estén muy bien muchas gracias por asistir adiós profesor no se les olvidó los trabajos chau profe chau profe gracias por la clase chau profe chau 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 Gracias.